En Frontera Corozal, la población se unió. Sus 9.000 pobladores crearon una guardia comunitaria que impide que el crimen organizado ingrese. Hay horario de entrada y salida y revisión vehicular, lo que nunca quiso hacer el gobierno federal. Solo así han mantenido la paz en esta región de la selva. Primero que se instalaran los retenes. Como un segundo punto es la revisión de los vehículos que transitan en esa zona. O sea, los retenes no están aplicando la revisión de los vehículos. En tanto eso, nosotros como pueblo tenemos que garantizar nuestra seguridad. Y por eso nos organizamos como guardia comunitaria en la comunidad en la cual nos rolamos. De esta cantidad de personas que somos, participamos todos. Tanto el comunero como hijo de comunero. La Asamblea General de Seguridad está conformado por comuneros y los hijos como yo. Así está compuesto. Todos los que tienen 18 años, pues tienen participación. En ese sentido, para tomar decisiones. Hay voz y voto. Frontera Corozal es una comunidad del municipio de Ocosingo, Chiapas, ubicado en la selva, colindante con el río Usumacinta y es fronterizo con Guatemala. Ahí, hasta octubre de 2023, se registraban actos delictivos, principalmente de tráfico de personas. Sin embargo, comenzaron a hostigar a los pobladores y por ello crearon su guardia, la cual se ha fortalecido al grado de que asegura que la Guardia Nacional les ha pedido respaldo. Bueno, lo principal allí en Frontera es el tema de los indocumentados. No había pasado nada. Había toda una tranquilidad. Vamos a reconocer que de una u otra manera fluía la parte económica, pero se empezaron a meter con la gente, pues es ahí donde se levantó el pueblo. Incluso hasta la propia Guardia Nacional solicitó el apoyo hacia la comunidad. Por eso la comunidad tomó la decisión mediante una asamblea general donde dijo vamos a apoyar a la Guardia, pero vamos a seguir así porque no vamos a acercar nada para que nuestra gente lo pudiera pasar. Están armados. Tuvieron que armarse porque reconocen que solo así es posible enfrentar la criminalidad. Tres turnos, se manejan tres turnos. ¿Están armados? Sí, estamos armados. ¿Oye? Sí, sí, sí. Definitivamente no podemos, no podíamos estar con pala ni machete, palo ni machete, porque pues el grupo delictivo que opera allí en esa zona, que es la de San Javier principalmente, pues ellos estaban acostumbrados a correr la Guardia Nacional como lo hacía en otros momentos. Quisieron nacer en frontera también, por eso el pueblo se levantó. Reconoció que este grupo comunitario es quien tiene cerrado el paso a la zona turística de Yaxchilán, pero lo hacen para proteger al turismo, en tanto que se congratuló de que el sector empresarial esté reconociendo que hay un problema de seguridad también en Bonampak, pues de esta manera espera que haya actuación. Hoy está hablando la parte empresarial del sector turístico, reconociendo que sí hay un problema de inseguridad en la de San Javier, lo que es San Javier Betel para entrar a Bonampak, eso es muy importante, por la nota que anda circulando. Segundo, está hablando el director general de la INAH, que también es importante su opinión. Están reconociendo que sí hay un problema de inseguridad en el lado de Bonampak. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.